Y en este tercer vídeo de estos tres botones de velocidad, freno y gasolina y fuel, vamos a ir al de fuel. Explicaros que el fuel no consiste en que en el Reve Display, en vez del depósito de lleno, me aparezca medio. Porque por defecto, como hemos dicho antes, y lo vamos a comprobar, le doy al botón de fuel, por defecto me aparece en 7. Estaría 7 parpadeando, 8, 9 y 10. Es decir, cuando ya me ponga a jugar con el pitlane y demás, el depósito de gasoil está en 7, pero a mí me aparece completo. La diferencia es que 7, con esto a lo mejor doy 20 vueltas para que llegue y me meta en reserva. Si le pongo 10, pues me da 20 vueltas, el depósito es más grande y doy 30 vueltas. Y si le pongo menos, pues el depósito a lo mejor me da para 5 vueltas, y cada 5 vueltas tengo que entrar en pitlane y repostar. Esa es la diferencia en ese sentido. También tened en cuenta que si lo ponéis en modo real, lo tenemos apagado el fuel en ON para hacer pitlane y demás. Y si lo ponemos en modo real, pues cuanto más depósito lleve de gasolina, más pesado es el coche. Cuando cargue el depósito al 10 y salgo del pitlane, el coche estará pesado, lo notaremos pesado. Hasta que vaya soltando depósito y luego vaya más ligero. Por defecto viene en 7. Ya lo hemos enseñado antes y os lo hemos dicho, que la velocidad en defecto viene en 10 siempre, el frenado viene en 10 y el continuo del depósito siempre viene en 7. ¿Lo podemos cambiar? Sí, lo acabo de pulsar, vamos a darle a fuel y vamos a decir, pues yo no, yo quiero jugar con un depósito pequeño de 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque yo quiero más vidillas en la carrera, quiero que entremos a pitlane cada 2x3 que entremos, 4 o 5 vueltas, depende de cómo sea el circuito entra en el pitlane. Si no hay veces, que como sea un circuito pequeño, lo tenga en 7, me puedo tirar 20 vueltas sin entrar casi al pitlane. Entonces yo quiero jugar con mi hijo y quiero entrar más veces, más a menudo. Entonces le cambio la configuración, le pongo menos depósito de gasolina, que aunque le ponga aquí menos depósito de gasolina, en el driver display o en la tablet, en la app, me va a parecer que el depósito está completo. ¿De acuerdo? Que no influye lo que yo ponga aquí a lo que es un depósito completo. La diferencia es que uno me va a dar más vueltas y el otro me va a dar menos vueltas, ¿vale? Por el tamaño del depósito. ¿De acuerdo? Pero a mí me va a indicar que el depósito está o entero o me hace el porcentaje y me va bajando. ¿De acuerdo? Esta sería la configuración. Es decir, en este modo lo hemos configurado aquí. Le digo inter. Siempre hay que configurar con el inter. ¿Ya me lo ha configurado? ¿Vale? Pues ahora tendría un repostaje de 4. ¿Vale? Perdón, un repostaje. Un depósito de 4, de nivel 4. Lo pruebo para ver si es verdad se ha quedado la configuración. Le doy otra vez a fuel y me dice que sí, que lo tengo. Ya sabéis que por defecto trae 7. ¿Volvemos a hacer otra vez 7? Pues ya sabéis. Apago. Central. Pulso el Pace Car. Enciendo Central. Lo dejo pulsado y lo suelto. Me hace el reseteo. Se me queda en el centro. Está perfecta la central. Y ahora lo compruebo. Lo tengo otra vez en 7. ¿De acuerdo? Me ha configurado otra vez los dos coches en 7. ¿Sabéis cómo he dicho anteriormente? Todo es configurable. O en paquete. Es decir, ponemos los 6 coches a todos. Le ponemos los 6. O, por ejemplo, yo a mi hijo no quiero que entre tantas veces en pinlane. Pues a mi hijo le pongo 10. Quito un coche. Configuro este con 7. Y ahora el siguiente lo configuro. Lo pongo y lo configuro con 10. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer independientes cada coche. Pero luego lo mejor es ponerlos todos en pista. Cuando termine de jugar, si no voy a volver a hacer esa configuración. Reseteo central y se borra en todos los coches la configuración. ¿De acuerdo? Reseteo central y se borra en todos los coches. Desают a las batallias el mecanicos. Desajvemos la medida.